Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de desarrollo de Manor, el británico Jordan King Bueno, como ustedes saben, Jordan King pilotará el MRT05 del equipo Manor en los Libres Unos del Gran Premio Estados Unidos de esta temporada su última oportunidad fue los test de Silverstone en el post Gran Premio Gran Bretaña y Manor afronta las últimas cuatro carreras que quedan con la primera parada en el circuito de las Américas un destino nuevo para los pilotos de este modesto equipo y en especial a Jordan King el probador que tendrá la ocasión de los Libres 1 pilotar el MRT05 del equipo Manor y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao